Mauricio D'Alessandro, bueno, acaba de presentar el recurso de amparo, bueno, esto ya lo había anunciado la semana pasada, cuéntenos, ¿en qué términos? ¿Hacia quién apunta? Obviamente que tiene que ver con la defensa de la salud de los jubilados. Sí, así es, Raúl Escudero me comentó de esto, le pedimos a Gustavo Valle, que es concejal del Frente Renovador en Tandil, que nos asista jurídicamente. Iniciamos un amparo que básicamente tiene dos puntos, uno, una inmediata audiencia en el juzgado que le tocó, le acaba de tocar al Tribunal 1 Laboral, y lo que estamos pidiendo es, primero, la comparecencia de PAMI, ya no de PAMI local, porque vimos que Iglesias, Miriam Iglesias, dice, y sí, reconoce que lo están peloteando los jubilados, pedimos que venga Regazzoni, Carlos Regazzoni, el presidente de PAMI, y después pedimos también, por supuesto, la clínica Chacabuco, para que explique cuáles son las razones por las que están cortados los servicios, y una vez que esa audiencia se lleve a cabo, un compás de espera de 15 días, donde se vuelve a atender a los jubilados, y finalmente, el pago de los adeudados, y que este tribunal le ordene a PAMI pagar todo lo que la clínica Chacabuco dice que deben, que seguramente les creemos, les deben. Ya el director de la clínica Chacabuco seguramente esté ya hasta el tanto, de alguna manera se molestó frente a esta presentación de este recurso. ¿Cómo lo toma usted? ¿Lo invitó a recorrer la clínica, a conocer los números, a acercarse a la realidad de la institución? Sí, me dijo que mandara algún asesor, pero yo no tengo asesores, la verdad es que no tengo ningún asesor, y igual fue Escudero, habló con él Raúl Escudero, yo valoro mucho lo que hace Saraca, le valoro mucho a la gente que trabaja en la clínica de Chacabuco, nací en la clínica de Chacabuco, así que la adoro, y creo que estamos haciendo un favor a ellos, porque por alguna razón ellos, en lugar de hacer esta demanda, utilizan la variable de los jubilados rebotando como pelota de ping-pong hasta el hospital y volver, en lugar de hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué quieren que no lo hacen? Porque creo que hay una razón comercial en esto, porque nadie quiere pelearse con PAMI, del cual son PAMI dependientes. El 75% de la facturación. Están acostumbrados a lo que pasaba, claro, y más también tal vez, pero están acostumbrados a lo que pasaba, Beatriz, el año pasado con el kirchnerismo, que vos le haces un juicio a PAMI y a partir de ese momento nunca más cobrabas. Eso no va a pasar ahora, lo que hay que decir es la verdad, ir a la justicia y explicarlo. Por eso es simple lo que pedimos, atención a los jubilados ya, discusión en sede judicial sobre qué es lo que se debe con presencia de PAMI, PAMI Nacional, y a los 15 días resuelto eso, orden inmediata de embargo y pago a la clínica lo que le debe. Es decir, yo si fuera Saraca estaría agradecido que D'Alessandro, Ballén y Escudero hacen el trabajo sucio, lo que yo no puedo hacer, ir a decirle a lo de PAMI que se dejen echar y paguen. Mañana a las 3 de la tarde en principio abrió una reunión. Sí, ojalá que sí, además Lungui se ha comprometido en esto. El intendente Lungui, se supone, porque antes Lungui tenía que ir a hablar con sus amigos, que era Scioli, pero no había amigos a nivel nacional. Ahora es el gobierno del mismo signo político que Lungui, y para Lungui es mucho más fácil. El otro día Saraca me decía si yo puedo hablar con regazones. Yo puedo, pero no es lo mismo que un intendente de una ciudad de 140.000 habitantes del mismo signo político le diga que le pague lo que le debe. Es decir, es inútil, yo haría eso solamente por la galería y para los diarios. Esto es judicial y tiene que ser así. ¿Se entiende que desde PAMI Central están haciendo alguna auditoría respecto de cómo fueron los últimos años? ¿Se ha hablado también de situaciones de irregularidad? Sí, yo creo que sí, ojo que en la Clínica de Chacabuco seguramente no hay ningún tipo de desviación ni nada de lo que uno se imagina en otros lugares. La Clínica de Chacabuco tiene dos problemas, deuda y aumento de aranceles. Si los jubilados están demorados o hoy no tienen servicio porque falta el pago, lo que pedimos en el amparo es que le ordenen el pago inmediato con embargo de las cuentas de PAMI. Si el problema es que quieren aumentar los aranceles, es otra historia porque nosotros no queremos meternos en una cuestión que tiene que ver con cuestiones comerciales y una clínica gana más o menos. No es nuestro problema, entendemos que hay que aumentar los salarios, que hay que aumentar los costos, que aumentan los costos, pero no es un tema que nosotros nos vamos a meter. O sea, no vamos a ir a negociar a PAMI. Nos parece que lo que sí podemos hacer es, si deben, hacer lo que hicimos, pedir que les paguen. ¿Qué le pareció la presencia del INDEO en Tandil? Tandil estuvo en todos los medios nacionales este fin de semana. Extraordinario, a mí me pareció extraordinario, 200, como decía Elías Elay el otro día, alguna nota que leí muy linda, la gente va a seguir diciendo que estuvo viéndolo al INDEO o la gente que había en Tandil, es como un episodio de los grandes de Tandil y de la historia de Tandil. Todavía hay gente acá, recién me llamó Beto Casella para que le vayamos a dar una mano a un ricotero que está abandonado en la terminal y cuando venía para acá a las 7 de la mañana, pasando Rauch, había ricoteros caminando, increíble, pero es una mística muy especial.